Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un día más de vuelta al Pokémon Platino Vamos a ir acabando esta serie que ya se vienen calentitos Y además lo de la Twitch que nos ha cortado ahí bastante Hay que darle caña y avanzar hoy muchísimo Así que compañeros, si queréis más Platino deja tu like, suscríbete y nos vemos mañana a las 5 Pero antes, este episodio, que no me voy a ningún sitio, ¡vamos! Pues ahora sí, vamos con el episodio y realmente no sé qué me espera ahora mismo Porque, no sé si recordáis, porque yo claro, para vosotros pasó ayer esto en YouTube Pero para mí, yo hace un par de días que... Hace dos días, no, tres días que no juego y ya se me ha olvidado todo Es increíble, entonces ¿por dónde hay que ir? Había que ir por el otro camino que descubrí y este camino ¿por dónde lleva? Es que no me acuerdo, gente, perdóname ¡Ey! Ahí estaba yo ¿Qué? ¡Moltres! ¿Qué hace aquí, Moltres? No ¿Qué hace aquí? ¿What? Espera, 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 que yo hace que no capturo una increíble barbaridad Vale, tenemos la máster, ¿eh? Por si acaso lo necesito y tal ¿What? ¡Hola, la música! ¿Qué cojones, Moltres? ¡Hostia puta! No, 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 Moltres, Moltres A ver, está el 60 Ah, bueno Ok, vale Vale, 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 vale Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, gente Bueno Era, era ¿Por qué un Moltres tiene Energy Ball? ¿Alguien me explica eso? ¿Alguien me explica por qué un Moltres tiene Energy Ball? Ok, tío ¡Ah! Y tiene Hurricane La madre que me parió A ver, tampoco quiero matarlo Es que ahí hay un problema también Vale A ver Si me vas a vacinar de esta manera Te tiro la máster y a tomar por culo, ¿eh? Te lo voy avisando Te lo voy avisando, Moltres Tú verás lo que haces Le he matado Lo he matado A ver Lo he matado por el crítico Espérate Por lo menos me dejan intentarlo de nuevo Que quieras que no No me disgusta del todo Vamos a curar Ha sido Lo he hecho y no me lo esperaba No No A ver Si que es verdad que A ver, le saco un montón de niveles Y le he hecho un ataque muy eficaz Pero no sé Lo he reventado Pero vamos Lo he reventado Bien reventado Vale, vamos a Vamos a hacerle Vamos a hacerle de primeras A ver si No hago crítico Estaría bien Y si no, gente Probamos Probamos la Tenemos la máster O sea, no pasa nada A ver Un momento Por favor, eh Un momento Porque yo no estoy entendiendo nada ¿Por qué están Moltres en esta Calle Victoria? No es la Calle Victoria normal Se ha quedado más tiempo de lo que debería Vale, la Energy Ball ¿Me ha hecho crítico? ¿Qué cojones? A ver cuánto le quita Overheat Vale, lo mato Sin crítico también lo mato Vale Vale ¿Qué le hago? Es que Hay un problema aquí grande Me lo cargo con este Me mata con este Me mata a este Me mata a este Y me mata a este Amigos Creo que sí Que va a pasar esto Creo que sí Que va a pasar Lo que pensáis Va a pasar Lo que estáis pensando Sí, sí, sí Sí, sí Amigos Dando hipo Hipo y tos a la vez Me la estoy jugando Oh, el atos Energy Ball ¿De qué? A ver cuánto le quita esto Se me ha ido para otro lado Joder Me estoy ahogando, eh Recordarme con un héroe Oh Vale Digo, me ahogo Mientras capturo un Un Moltres Tengo el título perfecto Si eso pasa Eh Vale Hay un problema aquí Claro Joder La madre que me parió Eh Nah, gente No os preocupéis No os preocupéis A tomar por culo Y ya está Y se acabó Y se acabó No vamos a jugar A perder una vida Teniendo la Master Gente A pastar A pastar Y obviamente Gente Esto lo vamos a utilizar Para el equipo Pero vamos 100% En teoría La siguiente que nos enfrentaríamos Sería el rival Pero no tiene pinta La chica No el rival El tocho Eh Hombre Si hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle mote Y además mote de De miembro Eh Mote de miembro Por ser legendario Esto Que Como digo lo voy a utilizar Me da igual que sea legendario No se puede Jave Vale 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 Le voy a llamar Máxter Le voy a llamar Máxter No sé si ya le había puesto alguno Supongo que sí Pero bueno Me da igual Máxter Si no se puede Estamos jodidos La verdad Durante la liga Quiero decir Porque necesito un equipo Para cada alto Mando Eso es lo que me gustaría a mí Pero bueno Veremos A lo mejor pruebo En plan de Fuera de cámara Entrar un momento A la liga Y dejarme a ver si Antes de enfrentarme Por ejemplo Al de tipo bicho Antón Que me deje Antón No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Antes de eso Pues lo miro Y Y a ver si me deja abrir el PC Para estar seguros Para no hacer un episodio De plan Preparando Cuatro equipos diferentes Cinco realmente Y que luego No sirva para nada Que eso también podría Podría ser Oye No me acuerdo Donde estaba Estoy yendo Cuidado con estos Vale A mí esto No me suena De De que sea el camino Para continuar La verdad Lo he dicho 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 Pero es que no me acuerdo Dónde era Vamos a dejar que pasen Es que no No me caen bien Estos dos No me caen Nada bien Estos dos Es que era Como hacia abajo ¿No? Y aquí era el camino Bueno yo creo ¿No? Yo por aquí he pasado Yo por aquí he pasado Pero claro Yo creo que he pasado Por todos los lados Menos por donde Tengo que ir Por aquí He estado también Por cierto Habría que ver Cómo ha salido O sea El Moltres ¿Qué? Míralo macho Un maldito Moltres Un maldito Moltres Ha salido Con menos ataque especial Más velocidad Bueno pues una Una más No pasa nada Una más No te preocupes Tampoco me voy a molestar Yo por eso ¿Y por aquí qué había? Ahora aquí era Como volver Pero es que por aquí Creo que he dado la vuelta O sea Claro ¿Por dónde era el camino Entonces? No lo sé ¿Por aquí? Por aquí era ¡Ay! ¡Qué bobo! He estado aquí Todo el rato ¿No? Era por aquí Porque me acuerdo Que había que bajar Un rato Aquí Hola Esto me suena Creo que es de La torre de batalla También Soy Marley ¿Tú quién? Ah eres Adri Bueno Vas a ir a la liga Pues Hostia gente Hostia gente Vale Bueno Venga va Starmy La verdad es que Saber que ibas a empezar Por Starmy Me hubiera ayudado Pero Pero bueno Ah Que Ah Que tiene Blizzard Ok Vale Quiero probar una cosa Quiero ver Si va a fallar Me da igual gastar Porque voy a comprar en nada Quiero ver Si falla una ventisca Que se hace ventisca ahora Y falla Si falla Si falla es God Es justo Justo Lo que necesitaba Gracias Es lo que tiene Por utilizar ventisca A veces A veces pasan cosas Como esa La verdad es que Me la voy a jugar Pero me da igual Como me haga crítico O me congele Estoy donete Pero podría volver a fallar No lo ha hecho También te digo También te digo Como tenga alguno Una banda Focus Estamos Hagis Estamos Hagis Electrode Ok Earth Power Lo único bueno Lo único bueno que tiene El Electrode Es su velocidad Y me he subido La velocidad mucho Así que Perfecto Maxter al 75 Podía haber subido Sí, ¿verdad? Crobat Casi 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 Podría decir lo mismo De este Mira lo Lo que hace Utilizar un objeto En el momento adecuado Gente Y tener Algo como Danza Aleteo Que es Pues God 75 Sceptile Es dragón El único problema Será que Alguno tenga Una banda Focus Si alguno tiene Una banda Focus Flygon ha muerto Si no lo tienen Pues no Madre mía Y yo ¡Ay, Dios mío! Realmente es que Esto puedo hacerlo Con todos Bueno, este podría Tener algo de prioridad Y matarme O podría tener Banda Focus O ninguna Todo lo que acabo de decir Arcanine ¿Qué le queda? Solo Solo Arcanine Madre mía Flygon Flygon Acaba De literalmente Mierda Acabo de quitar Bueno Luego las pongo Las medallas de la Twitch Cup Acaba de limpiar Todo Eres muy fuerte ¿Me dejas de ayudarte? Madre mía Buah Qué Flygon Qué locura Gente Qué locura Flygon Mamen Un momento Puedo subir hasta el 78 ¿Desde cuándo me deja subir? No me he fijado a qué nivel A qué nivel estaba ella Pero vamos Que Flygon se ha limpiado Todos de un ataque La verdad Increíble Y este combate Me hubiera costado Si no llegaba a pasar Eso seguro Vamos Ala 78 Todos Tiremos para adelante ¿No? Hostia Esto ya no me mola ¿Veis? Esto ya No me mola Tienen 6 Pokémon ¿Tendrán 3 y 3? ¿O tendrán 6? Metagros y Nido Vale Uh No tiene Clear Body Metagros No tendrán nada problemático ¿Verdad? Muy bien Está al 65 este Me gustaría saber A qué nivel estaba Es que no me he fijado En todo el combate De ella Quiero decir Bueno Ha aguantado Bueno Se acaba de suicidar Ahora mismo Es que a mí Si no es problema Un Nido Queen No es mi problema La verdad Blaze Seeker Eso sí puede serlo ¿Ves? No creo que tanto Pero podría serlo Pero podría serlo Flygon 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 Va a atacar con agua Ahora Star Y falla Flygon A ver Si seguimos así Yo dejo vivir Es que Yo dejo vivir Al Nido Queen Al Nido Queen A mí no me molesta Es que no No va por mí Yo es como si no existiera Acertó la hidropam Ya verás como saca alguien Ahora la chica Que me molesta Cangascan Cangascan Uy Solo queda Cangascan Pulso dragón Mismo Joder El Star Mi falla más Bueno Ya no va a fallar nada Madre mía Le están matando Todos Sceptile A lo mejor estaba el 65 Más rápido que yo ¿Eso Sceptile? ¿Qué cojones? Jinx Endure Pero tú Tú eres más tonto Y hubieras atacado Por lo menos Bueno Si lo voy a matar Que no da Pues mira Eso aguanta Lo has hecho bien Es verdad que lo voy a matar Más rápido que yo El Jinx La verdad es que Flygon 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 ¿Qué habrá En esta cueva Macho? Me resulta curioso A ver Otro combate Ahora con psíquicos Con psíquicos Para hacer Zumbidos 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 Vale Bueno pero claro No Por el hada Me jode un poco Pero bueno No pasa nada Se lo va a llevar igual Uy no muere ¿A por quién? Main Vanete Que casi muere también Se han quedado los dos A nada A ver Eso ya me va a joder Un poco más A mi no es ¿No? Me lo imaginaba Podrían tener de hada Podrían liármela Pero bueno Me he subido la defensa especial Eso me va a ayudar A aguantarlo mejor ¿Quién muere? Vanete Ya Y encima Así está Leo un poquito De De pantalla Que ahora pondré Reflejo a lo mejor Uh Dacen glim Uh Daren glim Me ha hecho crítico Eres un pedazo de perro Que crítico Más malo Vamos a asegurar Una muerte Iba a decir Pero a ver Vale A ver Hemos hecho bien Por si acaso Aguantaba A ver Lo que pasa es que ahora Tiene pantalla Pueden aguantar Ahora A ver si concretamente No Pero cuando no sea muy eficaz Quiero decir Se muere Pobre Arcanine Se ha gastado Arcanine Venga Bien Perfecto Madre mía A ver Es verdad que le saco Muchos niveles Yo creo que ahora Podría hacerlo cualquiera Y Trueno Aguanta Aguanta eso sí Mientras no vayas a por mí Va a por mí Hijo de perra Bueno Pues voy a tener que cambiar ¿Qué intentabas perro? ¿Qué intentabas perro? Maldita confusión Maldita confusión Bueno Si no voy a atacar Hoy le queda Le queda un PS A ver qué tiene A ver qué es lo otro que tiene Himno Himno podría tener algo de De planta Bueno O nada Protégete A ver Así es un turno de confusión La verdad Que es verdad que Ahí acabo de atacar Y ahora me voy a pegar Ya verás Si lo veo venir Y falló Y falló Y me salía confusión Y yo acierto Se acaba de quedar un PS Cago la leche Que me parió También es que el Starmy Tiene Hidrobomba Ventisca Y Trueno Parece Parecen los ataques Que le pondrías tú Cuando tenías 10 años Si lo subías al máximo Los Pokémon Le falta llamarada Que no sé si lo tiene Pero le falta ese ¿No hay objetos por aquí? ¿Qué es todo? ¿Para qué todo esto? Ok La cosa es ¿Para qué estamos haciendo todo esto? O sea, ¿por qué no me dejan salir ya? Es una forma un poco artificial De hacer esto más largo Por un motivo que no entiendo La verdad Ha sido Parasite ¿Y quién? Y Primate Ya sé que lo matabas tú De facilar Karen Pero No No ¿Enfado? ¿Enfado? Quagsire Eh... Nada Pulse a Primate Para matarlo Iba a decir A no sé qué haga velocidad extrema Y supongo que el... El... Quagsire Irá a por Ar... A por Arcaren Porque... Bueno Pues no Va a por mí con Ice Punch Vrilum No ha hecho velocidad extrema ¿Eh? El Arcaren Habrá hecho Flair Blitz ahí Bien Y además la de combates dobles Que hay aquí ahora mismo ¿Por qué? Porque sí Sinceramente ¿Por qué? Porque sí Jundo Mato a los dos Bueno, mato Doy a los dos Pues fake out Fire Blast Vaya panda De hijos de puta Vaya panda De... A ver Ya os lo he dicho Que para la... Para la liga Lo voy a utilizar Pero tío Nombre No me hagas esto Esto es feísimo Ah, encima es que van a por mí todos Que no me atrevas a quemar Míralo Madre mía Pero me podéis dejar en paz La virgen Y más que el fuego Sin Flygon Me destruyen Oh, joder Ha arrebentado a Arkane Diría que lo mato ahora Qué putada Qué putada Ese Flygon Hombre Sabéis a quién voy a sacar ahora ¿No? Ojo Lo que pasa es que con Danza Aleteo Cualquier combate Por delante Lo hacía Me he confiado Y ya está Me he confiado por todo Pero... También Ese fake out Me cago en mi puta madre A uno lo mataba A uno de los dos lo mataba ¿Cuántos van a morir en total? Mira, mira, mira esto Ala, 78 Quiero aprender Burn Up Uh Cuidado, eh No es mala De quitarnos el tipo fuego Así en un momento Se quita Alguna debilidad Que tenga por ahí Ornitólogo Y de dragón Joder, pero claro Ornitólogo y de dragón Estamos un poco fuck it Veo que Me van a matar a alguno Solo por hablar Y por hacer Hacer el bobo aquí, eh Lo veo Lo veo venir Y oye Esta parte ¿Qué? 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 Dragonair Y Sato Bueno, está bien Lo malo es que yo ataco El último Pero vamos De todas, todas Asato, ¿no? Asato, ¿no? Ya Y te pone la lluvia Arcanain Te jodieron No, pues fue al ornitólogo La verdad Luego ya hablaremos de dragones Peliker Mierda 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 Nada, nada Tiene Un Arcanain Al lado Y va A por mí ¿Por qué? No lo sé Y encima Contra voladores Meganium Regular Pues voy a tener que ir a matar dragones Oye, pero ¿por qué van a por mí? Ay, que me olviden ya Vale Me tenía que haber matado a Peliker Ahora que lo pienso Pero bueno Es que ahora estoy en problemas Ahora estoy en muchos problemas Porque como tenga a Hewra ¿Quién qué? Lo va a tener Madre mía A ver, una ventisca tontorrona Mata a Salamans Va a ir a por mí con Volador Bueno, podría atacarme con Hidropamp Y atraparme por culo golem, eh Pero bueno Es lo que hay Uy Venga ya Venga ya No me la puedo creer, eh Bueno, la lluvia ha parado Es que Es que no quiero que falle Esto va por mí No Hostia No quiere decir que ha dejado A Pelipper Pelipper me va a atacar a mí seguro Estaba claro Joder Pero qué mal Qué mal También te digo No sé por qué no se ha acabado Fran antes, eh Pero Ah, que me he quedado solo Ah, ok Vale Madre mía Esto no Esto no puede ser, eh, gente Kindra No podía ser otro, no Tenía que ser el puñetero Kindra Me falló Y vete, Taylor Vale Eso es muy eficaz Digo, normal Madre mía Pero cómo me he quedado yo solo contra esto ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? Eso sí ¿Cómo aguanta Fran, eh? ¿Cómo aguanta Fran? Hombre, pues vamos a tener que utilizar un objeto Para que aguante un poquito más, ¿no? A ver, esperemos que si hace Hugh Reckane no me confunda Y no hagan críticos Eso también Estaría bonito Vale ¿Cómo aguanta, macho? ¿Por qué esta no tiene más Pokémon? ¿Dónde están los demás? La madre que me parió La madre que me parió Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Claro Y le va a ser otro pájaro, ¿sabes? No sé cuál, pero va a ser otro pájaro Vale, paró la lluvia Deliver Vale Eso está muy bien, amigo Y acierta No me confundas, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena! Madre mía, Fran lo que acaba de hacer Fran lo que acaba de hacer A la pava que está a mi lado Matadla a puñetazos O sea, no puede ser Me ha dejado solo contra Un dragón Y... Y... Bueno, un dragón no Varios dragones Y varios pájaros Ha muerto Golem Otro más Otro más Suma y sigue, gente Suma y sigue Es lo que hay, supongo Vale, pues vamos a poner A... ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos para empezar? Uy, que suena, señor Para empezar Para que esté en el equipo No es que otro plan da Es que el volador Ahora hace daño, ¿eh? A este le subimos Y le ponemos las pantallas Y ya va tirando Qué cómodo esto De los caramelos, macho Roleplay Cuidado 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 roleplay No Hombre, button pass No es mala, ¿eh? Pocos ataques Ha aprendido, ¿no? Poquitos ataques Ha aprendido A ver Realmente Con que tenga Lo que yo he dicho Es suficiente, ¿eh? Madre mía Tire todo lo de protección Cuidado con ese nasty plot Cuidado con ese nasty plot Ufff Sería god, ¿eh? Nasty plot Más las pantallas Y demás Cuidado Cuidado A ver No lo voy a hacer Por lo menos No de momento Pero para la liga Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay que ponga pantallas El amigo A ver A ver Que tener Uno para cada Alto mando Que ponga pantallas ¿Qué quieres que te diga? Compro, ¿eh? Podría comprar Perfectamente Ah, no Si estaban aquí, ¿no? A ver A ver A ver Si lo veo Aquí está Refle luz Es verdad Que no tiene No tiene objeto O moltres Vamos a poner Charcoal De momento Esto Son demasiados Son demasiados combates A todas luces Por favor Parar un ratito De hecho Es que ya no me va a dar tiempo A mucho más Va a haber Otro episodio más Aquí en la En la calle Victoria Joder Dusclubs y Chimeche ¿Y a quién tengo yo el primero? Ah, a Hércules Pues puta mierda La verdad Porque si le hubiera puesto Desarme Pues ok Pero como no hay Ni desarme Ni nada A ver Va a hacer algo De psíquico ¿No? Probablemente Vamos a confiar Que a Arcanine Le puede meter Una hostia increíble A uno de los dos Sobre todo si va a por Chimeche La verdad ¿A por quién ha ido? Pues mira Ha ido a por el que no es Ha ido ¡Oh! Lo quemó Está bien entonces Nada, mira Eso no me hace daño Oye 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 Vale de ir a por mí Vale ya Vale ya Eh Double H A Chimeche Bien Están muertos los dos Yo creo A ver Lo que pasa es que El Chimeche va a atacar Eso sí Porque yo soy más lento Que el caballo del malo Así que es lo que hay Vale No muere ¿no? Saberai Tú tienes que ir a por ese A mí déjame Déjame al otro A por Chimeche A por Chimeche A por Chimeche Joder no Hombre no Eres tonto Tenía que haber atacado Con el otro Por si acaso era tonto Tenía que haber atacado Con cualquier otra cosa Aguanta bien Froslass Head smash A Froslass Blizzard Falló Ataba Y vas a ir a Claro ¿Por qué no? Bueno Esta vez por lo menos He hecho un ataque Que no Que sí queda Se ha matado el Arkane Como me queme o algo El Sableye Me voy a cagordar de ti ¿Eh? Arkane He lanzado bien ¡Bua! ¡Buffen! Bueno Hidropan falló Menos mal Y yo soy más rápido Que todo su equipo A lo mejor El otro ha hecho Lo de devolver A ver el que ha hecho Esa es otra Save War Ok ¡Oh! ¡Ah! ¿A por quién? Bien No lo va a matar Lo mato yo Bueno No sé si lo mato A ver Hostia se va a llevar Pero no Bueno Si lo mato Sí Ole Muy bien Muy bien La verdad que sí Esplash ha hecho What? Le hemos atacado Por especial o por físico Si quiere devolver alguno Lo podría hacer No Tiene salpicadura Pues está a su rollo Bien Bien Que bien Que bien Que bien la ha hecho Hidra cuarto Hidra cuarto En este caso Bien Bien Vale Pero ya Es que hay más todavía Hay más Gente Aquí lo vamos a tener que dejar Sintiéndolo mucho Así que gente Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el próximo episodio Comás Os recuerdo que también estamos subiendo la Twitch Cup Así que Que no pare la fiesta de los Pokémon Let's go Vamos Adiós Gracias por ver el próximo episodio